Este miércoles en sesión extraordinaria, el Consejo del IFE en Tuxtepec se reunió para aprobar la instalación de las casillas que servirán para la recepción de votos en la próxima jornada electoral del 1 de julio. El día de hoy hemos aprobado 196 casillas básicas y 171 casillas contiguas, de tal suerte que sumadas a las 39 casillas extraordinarias que aprobamos el pasado 17 de abril y sumadas también a las cinco casillas especiales que aprobamos en la sesión extraordinaria del 17 de abril, dan un total de 411 casillas que instalaremos el 1 de julio, repito, en los nueve municipios que interan el distrito y que vamos a captar la votación de aproximadamente 224 mil 181 ciudadanos que se encuentran inscritos en el listado nominal y que tienen su credencial para votar con fotografía y que seguramente acudirán a las urnas a depositar su voto. ¿Y solo en un municipio tienen problemas para la aprobación de la ubicación de estas casillas? Solamente tenemos detectado una localidad que es Montenegro, Jocotepec, donde como bien sabemos existe un problema de tipo político, incluso el alcalde no despacha en la cabecera municipal. Sin embargo, hemos en días pasados, en semanas pasadas, hemos visitado esa localidad en compañía de los señores consejeros electorales, hemos platicado con los habitantes y con las autoridades locales, como el caso del agente municipal. Para nosotros existen condiciones para poder instalar la casilla y así garantizar la seguridad tanto de los funcionarios de casilla como de los electores que ese día acudirán a las urnas, de tal suerte que en estos momentos podemos señalar que no existe ninguna localidad, ningún punto que pudiera poner en dificultades la instalación de alguna casilla que hemos aprobado ya en el Consejo Distrital. Serán, dijo, 415 casillas, de las cuales, las que se designen en este municipio, albergarán el voto de por lo menos 107 mil electores que están registrados en Tuxtepec. Serán 3 mil funcionarios de casilla los elegidos, y asegura el IFE que imprimirá en todo el país alrededor de 240 millones de boletas electorales, ya que hay 79 millones 600 mil ciudadanos en el padrón electoral, y multiplicados por los tres cargos de elección popular para los que se votará, dan estos 240 millones de boletas. El próximo martes, dijo, se dará a conocer el listado de los funcionarios de casilla elegidos ya para la capacitación rumbo a estas elecciones, informó Iván Ortiz.